Y nos gusta comer chicken Porque soy delicada para comer Es que mi estómago es muy frágil Y me das vuelches cuando alza ¡Ey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Un nuevo video Chicos, yo andaba ahí como siempre tranquilo Escuchando unas rolitas ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que tenía... Pero justamente me apareció un video en Recomendados de YouTube Donde estaban entrevistando a Yaritza y su esencia Que obviamente son los que cantaban esa canción Donde estaba llorando como pendejo Y si no conoces a Yaritza y su esencia Pues serían este trío de hermanos Que cantan regional mexicano Hasta yo los conozco men Y eso que soy peruano Porque aquí también se escucha su música Bueno, volviendo al tema Justamente en esa entrevista Este trío de hermanos Dijo algo de México Pues que no le gustó a la gente Y ahora se los están papeando A tal punto que su audiencia mexicana Pues ya no quiere escuchar su música Pero no solamente están siendo fundados por esa entrevista Sino también por otras mamás que hicieron Y a raíz de todo eso Hasta ya les hicieron una canción Pero eso se los voy a mostrar más adelante Primero Veamos lo que dijeron en la entrevista ¿Cómo están chicos? ¿Cómo los trata la Ciudad de México? Tengo entendido que esta es la segunda ocasión que vienen La primera A medios de comunicación Sí Pues sí me gusta Me gusta como Sí me gusta Pero no me gusta cuando me levanto Como me estoy durmiendo Porque se escuchan como Los carros Y las sirenas Y los policías Y todo Pero sí Sí me gusta Aquí está bonito Bueno por lo que tengo entendido Este trío de hermanos Nació en Estados Unidos Y han vivido en el campo Y obviamente Le va a incomodar la bulla Que pasa por las mañanas En cualquier parte de la TAM Al menos que agradezca Que simplemente No levantaron la bulla de los autos Porque normalmente No sé cómo será en México Porque aquí en Perú Eh Hoy día mi alarma Fueron unos balazos Porque se mataron a alguien aquí afuera Y aparte la entrevistadora les dijo ¿Qué es lo que les gusta de la Ciudad de México? Yo creo que estos escucharon ¿Qué es lo que les caga de la Ciudad de México? ¿No? Pues a mí la neta Yo he estado aquí como por más tiempo Pero Ok No me gusta mucho la comida aquí Muy bien amigo Si quiere problemas va a tenerlo Sí si quiero problemas Me gusta más de donde vivimos Allá en Washington la neta Le dan un sazón que 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 sí pica y Sabe bueno No men ¿Cómo no te va a gustar la comida de México? Yo soy de Perú Y tengo unas ganas De en algún momento de la vida Ojalá se dé Viajar a la Ciudad de México O viajar a cualquier parte de México Y simplemente probar Uno de los platillos No sé Tacos Que ha visto que también agarran Bueno en mi país se dice choclo Yo creo que allá le dicen elotes Que los bañan con no sé qué cosa Ver estos videos en TikTok La verdad que me da muchísima hambre Pero se ve tan rico su comida No creo que no les haya gustado Simplemente Se han acostumbrado a su comida en sí Yo también me acostumbraba a la comida de mi país Tenemos muchísimas comidas Deliciosas Obviamente están invitados Si en algún momento quieren viajar No me voy a poner en qué comida es más rica Pero Cada país tiene lo suyo ¿No? Y al parecer el primer hermano No fue el único que escuchó Mala pregunta Porque al parecer Este cabrón también escuchó Qué cosa es lo que te caga De la Ciudad de México Para mí también es la comida Porque yo soy bien delicado Y pues casi no más como Como chicken Chicken Ajá Puras como alas De que no También que ni tengan chile No me gusta nada de eso Son no más No hombre Y aquí Y aquí nosotros bien picante Bien grasoso Bien condimentado ¿verdad? Sí pero ¿No? No hemos probado Otro men que entendió Mala pregunta Puta m***a O sea en cualquier parte De la TAM Vas a irte a cualquier sitio Y van a vender Chicken Como le dice Van a vender pollo men O sea no me puede decir Que en México no lo venden Porque Imagino que sí Y si no te gusta el ají O no te gusta el chile Pues Lo pides sin chile Y ya En México es conocido Porque también Son Les gusta muchísimo el picante El segundo vato dijo Que Le gustaba la comida Con chile O sea con picante Y si en México Lo comen bastante Es difícil Entender esas respuestas Que ellos dan Porque si te gusta La comida picante Pues en México Hay Y no entiendo Por qué el segundo Dijo que no le gustaba Y por qué a este Que le gusta el pollo No se pone a buscar En cualquier parte de México Supongo que van a encontrar Pollo ¿no? Pues esto a Luisito Comunica como buen mexicano Que es No le gustó mucho Que hablaran mal de su país Y tampoco de su comida Que hasta él mismo Decidió hacer su parodia Bienvenido a México ¿Qué tal mi hermano? Mexicanos Somos mexicanos ¿Tienes hambre? Vamos por algo De comer unos taquitos Un pozolito Algo No comida en México No me gusta Yo como puro Puro chicken Puras burgers Puras wings Me gusta más La comida de mi Washington Bueno pero vamos A dar una vueltita O algo No México No me gusta Mucho ruido Muy ruidoso Muy Ya me voy Dejé la troca Para quedar aquí See you later My man My brother Mexicano Bueno después de esta entrevista Obviamente quedaron mal Porque les preguntaron una cosa Y respondieron lo que les salió De los huevos Y no solamente están siendo Funados por esa entrevista Sino también por otras cosas más Yaritza y su hermano Le hicieron el feo al refresco En una copita Bros están comprando en la calle Y van a querer que les den el refresco En una copita O en un vasito de oro Ahí para que lo tomen No sean culés Obviamente si vas a cualquier parte De la TAM Y vas a comprar en la calle Te van a dar el refresco En bolsita Y obviamente Ahí sabe muchísimo mejor Y les digo en todas las partes De la TAM Porque aquí en Perú Eso es muy normal Déjame en los comentarios Si has tomado refresco En bolsita O eres fresa como ellos No me estés hablando en español Por favor No No te estoy gritando Nadie te está gritando Me estás gritando Nadie te está gritando Tú tienes que hablar en español Porque tú eres Háblame bonito Háblame bonito Háblame bonito Mira Yare Tú tienes que hablar en español Porque tú eres una cantante mexicana En español Tu chat habla español Hay mucha gente en México Que habla español Y que no hablan inglés Eso no significa Nomás porque canto en español La gente me escucha Que son de México No importa Si yo hablo inglés Más que en español Es Si no me pueden Si no me tienen Escuchar O no quieren estar En mi vivo Y no entienden Pues Voy a hablar en español Cuando yo quiera Voy a hablar en inglés Cuando yo quiera Yo pienso que Pues Si no les gusta Se pueden Ah mamoncita O sea Men Te entiendo que hayas nacido En Estados Unidos Pero obviamente Las canciones que cantas Es en español Y prácticamente La mayoría de tu audiencia Es mexicana Y obviamente Si cantas en español Pues Te van a escuchar Las personas Que entienden español ¿No? O piensas que en México O también aquí en Perú Que escuchamos muchísimo Sus canciones Pues Hablamos inglés No seas mamoncita Si estás cantando música En español Obviamente Tu audiencia Entiende el español No sé por qué Quieres hablar en inglés Y obviamente También te pones de mamón De las personas Que entran Y no entienden inglés Pues se pueden ir Prácticamente Se te van a ir todos Pero como se los dije Al inicio del video Las personas Les han hecho Una parodia De su canción Con respecto a Que no les gusta El refresco en bolsita Sobre lo que no les gusta Que les hablen en español Porque quieren que les hablen En inglés Y también de que no les gusta La comida mexicana Escuchan esto Y no les gusta Comer chiquene Porque estoy delicada Tócame Es que mi estómago Es muy frágil Y me das Cuál ches Cuál manzana No me hables en español Por favor Ay Don Dónde Estén Yo Que no des Este corte De todo Un europeo El internet No pierde su tiempo Y la creatividad mexicana Para hacer canciones Una chulada Y después de haberse comportado así De haber sido funado De muchísimas formas Por prácticamente Ser como son Y haber dicho cosas Culeras de México Pues ahora la banda Ha salido a pedir Disculpas O perdón Pues de su comportamiento Que han tenido Hola mi gente Como estamos Les queremos mandar Un grande saludo De parte de Yanice Su esencia Desafortunadamente Mando No pudo estar aquí Con nosotros Pero Si fue Parte de este mensaje Que les queremos dejar Y pues Para empezar Primero que nada Queremos Que sepan Que lo que Nos motiva Todos los días Para escribir canciones Y música Es el gran orgullo De tener sangre mexicana En nuestras venas No importa De donde nacimos Somos orgullosamente Mexicanos Y Apreciamos muchísimo El cariño del público Y en especial En México Ustedes siempre Nos demuestran Mucho cariño Y nos reciben Con mucho Mucho amor Y por eso Estamos agradecidos Pero también apenados Hemos visto Los comentarios Recientes En las redes Y creemos Que ustedes El público Tienen toda la razón Y Pues No No nos supimos Expresar Correctamente Y en vez de Hablar De Lo tanto Que nos gusta El país Especialmente La ciudad de México Hablábamos De Algunos detalles Que estuvieron Fuera de lugar Y ya entendemos Eso Y pues Les ofrecemos Una disculpa De todo el corazón Si nos ofendimos Si nos ofendimos A alguien Esa nunca fue Nuestra intención Nosotros amamos A México Nuestra cultura Y a su gente Y poder Y poder Y poder estar Poder ser parte De esa cultura Y por Y por nada Quisimos Ofender A nuestra Tierra Se los juro Nunca fue Nuestra intención Para nosotros Es importante Tener una relación Honesta Con ustedes Y por eso Por eso Agradecemos Que nos hacen Saber Cuando algo No está bien O cuando algo No les gusta Porque así Podemos Mejorar Y de verdad También Los queremos Mucho Y agradecemos Todos Apoyoso Muchas gracias Y de nuevo Raza Mil disculpas De parte de Garita En su esencia Un fuerte abrazo Chicos La verdad Que se sintieron Sinceras Las disculpas Pero Del vato Que está A la derecha Porque Del vato Que habló Prácticamente Fueron Unas disculpas Forzadas Prácticamente Lo dijeron Porque no Les quedó De otra Obviamente Porque su audiencia Habla español Y prácticamente Hablaron Mierda De ellos Pero ni De eso Se llegaron A salvar Porque Las personas Hicieron Una reacción De las disculpas Que ellos Pidieron Hola mi gente ¿Cómo estamos? Ricos Y deliciosos Tanales O saquillos Pero bueno En fin ¿Qué se les va a hacer? Ya la cagaron Espero que No lo vuelvan a hacer Y aprendan a valorar Por quienes están arriba Y si tú eres mexicano Déjame en los comentarios Si sentiste Esas disculpas Sinceras La verdad Que yo creo Que esto Ya te debería Dejar de lado Porque creo Que este grupo Si promete Y es uno De los pocos grupos Que tiene unas canciones Con unas letras Decentes Pero bueno En fin Yo creo Que vamos a dejar El video Hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben Que si fue así No olviden Dejarme su like Comentar Y suscribirse Si son nuevos Déjame en los comentarios Que canción De esta banda Te gusta Pues yo al inicio Ya les dije Cual me gusta Espero haberles dado La información correcta Y si se me pasó algo Déjamelo en los comentarios También Ya saben Que si encuentran A un tiktoker Alucin Cricoso O algún tema polémico Que quieren que les explique Etiquétenme Y si eres mexicano Y el video Te hizo enojar Pues déjame relajarte Con la cajita Así que bueno chicos Eso sería todo Por mi parte Y nos vemos En un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Chau chau